¿Qué es lo que dijo de su romántica escena con Patricio Parodi? Una vez más, Patricio Parodi y Luciana Fuster se volvieron a besar en la academia, pero esta vez con pedida de mano incluida. América Espectáculos fue en busca de la modelo para saber más sobre esta comentada escena. Me encantó. No voy a decir que se copiaron del videoclip de una canción, ¿no? Pero bonito, bonito. O sea, lo ves y te emociona. ¿Te ves emocionada tú en las escenas? Yo de verla sí. Por ser que era yo, pero ya ver el producto final, yo creo que siempre es así. Parodi le propuso un matrimonio de Luciana Fuster en la academia de Esto es Guerra. Patricio Parodi y Luciana Fuster están más enamorados que nunca luego que el integrante de Esto es Guerra le proponga matrimonio a la bella modelo en el último capítulo de la academia. El capitán de los guerreros preparó una romántica sorpresa de amor para pedirle la mano a su pareja de una singular manera. El competidor Patricio Parodi le colocó un hilo rojo entre los dedos mientras Luciana Fuster estaba durmiendo en uno de los camerinos de Esto es Guerra. La modelo se despertó intempestivamente y siguió el camino que dejó el guerrero hasta el centro del canal donde encontró una enorme caja de regalo. Dentro de ella se encontraba Patricio Parodi con decenas de globos de colores que dejó volar por el aire y le dio un bello anillo de compromiso. El competidor se arrodilló y le dijo si se quería casar con él y ella respondió muy emocionada que claro que sí, la pareja selló su amor con un tierno beso. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.